Hablaremos sobre tres principales temas en este video, uno de ellos una posible oportunidad de inversión que nosotros en lo personal creemos que sí puede ser, pero no lo decimos simplemente nosotros sino también uno de los bancos más importantes de Europa, UBS, creo que esta compañía todos la conocen y vamos a verla. También hablaremos sobre el próximo reporte de una de las compañías más grandes del mundo Salesforce y qué dicen los bancos acerca de esto, Citi, uno de los bancos más grandes del mundo y tercero sobre Bitcoin y qué es lo que está pasando sobre Bitcoin. Entonces empezamos con el video. La primera de ellas y la compañía que dijimos que todos creen, que creo que todos lo conocen es Disney. De hecho el banco UBS reitera a Disney como compra. Dice que su acción está bien posicionada para un crecimiento a futuro con el nuevo manejo de Bob Iger en parte de la compañía. De hecho Disney, para los que no saben, cerró en su precio más bajo de nueve años la semana pasada. No había cerrado desde el 2014 por debajo de los $83 dólares y así lo hizo el jueves de la semana pasada. Se alcanzó a recuperar y de hecho sale este reporte de hoy en el que UBS la reitera como compra a Disney. En lo personal, ¿qué opino yo? Creo que Disney es una acción que está bien posicionada además de la serie de películas taquilleras que han estado sacando. Estas creo que también sus parques, mercancía y su plataforma Disney Plus son líderes en muchas industrias. Además de que también el nuevo manejo de Bob Iger y el recorte de gastos no necesarios ha sido también esencial en el año que lleva un poco menos liderando la compañía después de haberlo hecho por más de dos décadas, si no me equivoco, hace un tiempo. Entonces fue uno de los principales en hacerla crecer, sabe muy bien cómo se maneja, es responsable del éxito que tuvo por más de dos décadas, así que creo que está en buenas manos Disney y lo dice UBS también. De hecho, si vemos esta es la gráfica de Disney, vamos a verla a un año, un día. El máximo de un año ha sido 118, ahorita cotizan 84, el precio más bajo desde 2014, así que está llegando a una zona bastante fuerte, una zona de demanda, un soporte. Vean cómo toca su media móvil de 50 días, justamente es esta. Podría causar un rebote y ir de la mano con lo que dice UBS, además de que también creo que es momento que muchos analistas empiecen a apilarse ahorita, empezar a dar sus proyecciones acerca a Disney y dar mejores proyecciones y resultados de lo que espera para la acción. Así que creo que es buen momento. En lo personal, ahorita no tenemos posición en Nvidia, pero en Disney, perdón, posiblemente estaremos pensando en tomar aquí. El volumen ha incrementado sin duda bastante en los últimos meses, desde enero de este año. Vean cómo se ha disparado el volumen. Obviamente ha caído, gran parte de este volumen ha sido la baja. Pero bueno, si es una Disney, vale la pena. Esto le sirve para los que la tienen o han pensado en comprar Disney. El segundo punto que dijimos que íbamos a ver, que bueno, empezaremos al tercero. El segundo va a ser Bitcoin. Esto es alarmante. El volumen de Bitcoin llega a su nivel más bajo en más de cuatro años. De hecho, el 26 de agosto, según CryptoQuant, dice que se cotizaron o hubo un intercambio de 129 mil Bitcoins por debajo de su máximo en marzo de 3.5 millones, aproximadamente un 94% más abajo de ese nivel. ¿Qué pasó en marzo y por qué en marzo hubo un movimiento, un volumen de 3.5 millones? Bueno, marzo fue cuando cayó Silicon Valley Bank. También fue la caída de First Republic Bank. Todo el tumulto y los problemas que hubo acerca del sistema bancario en Estados Unidos. Hubo mucho pesimismo, mucho miedo. Ya las personas decían, si no podemos confiar en el sistema financiero regular, traicionar el bancario. Bueno, nos vamos a las criptomonedas. Por eso vimos cómo saltó Bitcoin en ese entonces y muchas criptomonedas. De hecho, el 12 de agosto tuvo su nivel más bajo en 112 mil Bitcoin, que ha sido el mes de agosto el peor mes desde el 2018, lo cual es nada positivo. Por eso hemos estado viendo ahorita Bitcoin al precio en que estar. Me gusta mucho este broker. ¿Por qué? Porque puedes comprar y operar también criptomonedas, además de acciones. Bitcoin, otra vez ahí atoraron los 26 mil dólares. Rechazó los 30 mil como ya lo habíamos estado viendo. Este último año he estado así. Aquí llegó a marzo 9, marzo de los 19 mil. Justamente esto es marzo, que fue cuando hubo el volumen de 3.5 millones hasta llegar a los 30 mil dólares. CryptoQuant da seguimiento a todo el volumen cotizado en todos los exchanges que hay de criptomonedas y dice que ha estado, está en su nivel no bajo en el 2018 y ha tenido problemas para recuperarse. Entonces, esto no es nada positivo. Vean, Bitcoin del 2018 al agosto del 2023, ¿cómo ha disminuido ahorita? Por eso fue esta subida tan fuerte, impulsado por el volumen. A medida que el volumen empieza a disminuir, el precio de Bitcoin va a empezar a caer. Así que es importante estar pendiente sobre Bitcoin. Si rompe este previo soporte que lo tocó en junio 12 en los 24 mil 800, cerramos en 25 mil, puede caer un poco más. Ya lo tocó aquí alrededor de los 25 mil, justamente lo vemos aquí, podemos ver. Vean aquí cómo lo rechaza justamente en marzo, una, aquí soporte dos, soporte dos veces. La tercera, podemos ver una caída, si esta lo toca, triple soporte, triple piso. En caso de que caiga, bueno, ya rompió las medias móviles de 250 días, el cual es algo negativo. Así que mucho ojo con Bitcoin y las demás criptomonedas. Además de que siguen aumentando las tablas de interés, no le favorece ni al mercado en general de acciones, ni tampoco al de criptomonedas. Y tener ojo en el volumen, es algo interesante, no lo había visto, no había visto que había caído el volumen. Y aquí lo dice, los volúmenes de negociación disminuyen en los mercados bajistas a medida que los inversores minoristas se van. ¿Por qué se están yendo los inversores minoristas? Bueno, tienen medio miedo, no saben ahorita en qué invertir y prefieren estar en los márgenes. Esto sucedió durante 2022 en la mayoría de los intercambios. A medida que avancemos hacia un mercado bajista, el volumen de operaciones puede seguir aumentando. Entonces, en lo que va del año, Bitcoin ha subido 57% y ronda los 25 mil dólares. Se están yendo ya los inversores pequeños, que también representan bastante capital, especialmente en criptomonedas. Y eso puede ser un problema ahorita para Bitcoin. Me gustaría saber si tú tienes algo de criptomoneda, inviertes y qué opinas. También les agradecemos bastante un like y suscripción en el video, ya que nos ayuda en caso de que les guste el contenido. Tercero, vamos a hablar sobre City. Ayer la analizamos, ayer dijimos sobre Salesforce, perdón, que veíamos una posible caída. Mencionamos también CrowdStrike. CrowdStrike cayó el día de hoy. Dijimos que iba a haber su reporte. Nos íbamos a esperar. No tomamos posición. Pero sí cayó la acción 6 dólares antes del reporte, reporte el miércoles. Los inversores están nerviosos. Estábamos viéndola. Ayer dijimos que nos gustaba para una venta en corto, que veíamos posiblemente caer de los 150 dólares si lo rechazaba. Aquí lo dijimos en el video de ayer. Y así fue como sucedió. Rechazó bastante oferta aquí, mucho rechazo, mucha venta, aparte de inversionistas, lo cual hizo que cayera. City dice también que reitera la calificación de Salesforce, mientras las tendencias de crecimiento de primera línea siguen bajo presión. ¿Qué dice? Bueno, baja el precio objetivo City de Salesforce. Para los que no lo conocen, es CRM. Se dedica para la gestión de clientes con otras empresas, para el tema de marketing, servicios, ventas, gestión de clientes, operarlos de forma especializada e individual. Tiene más de 80 mil empleados. Esta compañía es un monstruo, pero vemos que City aquí dice que no espera un crecimiento tan favorable, ya que ve presión aquí en sus ventas. También baja su precio objetivo y se pone neutro. De hecho, el precio objetivo que establece City, aquí lo hemos visto, es de 220 dólares. Aquí. Hace esos 220 dólares, es la estimación, lo sacan antes de su reporte, lo cual no es buena noticia. Algo han de saber y por algo sacan este reporte en lo personal. Yo creo eso. Por lo general, tienden a sacar estos reportes después de que reportan ganancias. Pudieron haber sacado el jueves después de haber analizado sus números, pero se adelantaron y está negativo. Entonces, vale la pena tomar en cuenta. No estamos diciendo que es totalmente, ellos tienen la razón, pero pues es City. ¿No? Eso es. Ok. El 30 de agosto va a reportar. Los analistas señalaron que fue un trimestre interesante para Salesforce con un evento de interés artificial muy comercializado, aunque relativamente excepcionante. En junio, cambios organizativos y un anuncio sorpresa de aumento de precios al final del trimestre. Vamos a ver cuántos clientes salieron debido al aumento de precio, cuál es su churn rate, la tasa de abandono, esa le conoce, el cual si aumenta, eso es un problema serio para Salesforce. Para el trimestre, los analistas de City no ven riesgo para las previsiones de Salesforce, pero esperan que el crecimiento se vea limitado. Sin embargo, puede haber más margen en los márgenes. Crecimiento limitado, esto es clave. Eso no es positivo para CRM. Ha estado con una tendencia, ya lleva alrededor de seis meses medio lateral a la baja, por lo que hemos estado siguiendo. Vean, si lo vemos aquí, desespero máximo 237. No ha podido romper los 200, es un soporte bastante fuerte aquí. En los 200 lo vemos aquí. Entonces, puede ser un catalizador a la baja, CRM ya de sus ganancias, viéndolas. Además, en lo personal, creo que ahorita las compañías y por lo que hemos visto de gestión de clientes como Salesforce, muchas compañías están optando por poder disminuir gastos no tan necesarios. Salesforce puede ser uno de ellos, deducir ciertos servicios. Por eso, el churn rate, que vamos a ver la tasa de abandono y con su crecimiento limitado, y la guía que den para el próximo trimestre, su tercer trimestre, puede ser nuevo positivo. Otros analistas, en gran medida optimistas por Salesforce, la acción tiene una calificación de compra fuerte, por parte del cuantitativo, pero vamos viendo qué es lo que pasa. No es buena señal. A mí lo que me da la atención es Bitcoin. Se mantiene por encima de los 26.000 hasta que no lo rompa la baja, por debajo de los 25.500. Ya ahí consideré una venta en corto. De ahí en más, Disney es la que sí me llama la atención, después de ver qué tan golpeada ha estado en los últimos meses. Mala señal que no haya seguido la tendencia alcista del mercado en los últimos seis meses. Si cualquier acción que veamos, meta, vean, seis meses, la diferencia de la acción a la alza. NVIDIA ni se diga. Microsoft también. Así que, bueno, es importante ver ahorita de Disney. Creo que podría ser una oportunidad para agregar al portafolio en un plazo considerado, empezar a aumentar la posición. No de lleno en principio. Ya aquí se ve mejor. Eso es Disney. También para estar atentos, esta semana, con el reporte económico que hay, el viernes, muy importante, el jueves, empleos no agrícolas generados, va a ser lo que más se va a fijar la FED. Cualquier número por encima de 170.000 va a ser algo negativo para el mercado. Ahorita el mercado de empleos en Estados Unidos está muy caliente, mucha demanda, demasiado empleo, lo cual impulsa la inflación. Bueno, esto es lo que quiere disminuir la Reserva Federal. El previo reporte para el mes de julio fue de 187.000. Para el mes de agosto se esperan que 170.000 empleos no agrícolas se hayan generado. Así que si vemos un número por encima de esto, solo va a dar más pie a lo que ha hecho Jerome Powell para poder aumentar las tasas de interés, el cual no va a ser positivo. También mañana, estén atentos si ven el video y llegan hasta esta parte, espero que sí, gracias, les agradezco. La consumer confidence, el sentimiento del consumidor, la confianza del consumidor, también va a salir importante. Un número por encima de este puede ser positivo para el mercado, por debajo negativo, ya que indica cómo ven la economía y las proyecciones para los próximos seis meses los consumidores. Así que se sale 10 a.m. hora del este, 8 a.m. hora central Ciudad de México. No central, Ciudad de México ya no tenemos la hora central como antes. Así que espero que el video les haya gustado. Muchas gracias a todos que llegaron hasta aquí y nos vemos en el video de mañana. Que tengan una buena noche.